Shalom alejim braho, bendiciones de los otros serramen sobre ustedes, amigos y amigas. Y este es un instante muy especial, un instante para realizar la gimnasia matutina con Morey Nanda Sutta. Y empezaremos con rectificar esta posición. Llevamos las manos hacia atrás. Nos estiramos la columna vertebral hacia el centro, volteamos la cabeza hacia la izquierda mirándose arriba, hacia el centro nuevamente mirándose arriba y hacia la derecha mirándose arriba. Ahora regresamos al centro mirándose arriba y rectificamos la posición. Los muslos que estén paralelos al suelo, ¿sí? Y las rodillas tocando al suelo, un barocashenfas, un barocashenfas. Ahora cambiamos de posición. Empezamos por el lado izquierdo. Llevamos la pierna izquierda al frente. Colocamos las manos detrás de la espalda. Y estiramos la columna mirándose arriba al centro, volteamos la cabeza a la izquierda mirándose arriba. Al centro mirándose arriba, volteamos la cabeza hacia la derecha mirándose arriba. Y ahora hacia el centro mirándose arriba. Y aquí rectificamos la posición nuevamente. Barocashen, Ashen y Barocas. ¿Sí? Bien. Ahora colocamos el pie izquierdo sobre el derecho. ¿Sí? Y aquí rectificamos la posición nuevamente, colocamos ambas manos detrás, tiramos hacia el centro, arriba, volteamos la cabeza hacia la izquierda, arriba, hacia el centro, arriba, hacia la derecha, arriba, hacia el centro, arriba. ¿Sí? Y aquí rectificamos la posición. Ahora, llevamos ambos brazos al frente, los codos, a, en esta posición, tocar el suelo. ¿Sí? Tomamos luz por la nariz, retenemos la vida en el ombligo, liberamos amor y agradecimiento por la boca. ¿Sí? Barokashenashen. Bueno, vamos hacia adelante, llevando los codos. Y ya están los codos al frente, adelante. Y pegamos la cabeza al frente. Y ya rectificamos la posición. Ahora, vamos hacia el lado derecho. Llevamos el pie derecho, para cruzar sobre la pierna izquierda. Y lleva, colocamos ambas manos detrás de la espalda, estiramos la espalda, llevamos la cabeza hacia arriba. Ahora, la volteamos hacia la izquierda, mirando hacia arriba, hacia el centro, mirando hacia arriba, hacia la derecha, mirando hacia arriba, hacia el centro, nuevamente, mirando hacia arriba. Y rectificamos la posición. Ahora, llevamos los codos hacia el frente, que toquen el suelo. ¿Sí? Y lentamente, regresamos. Y rectificamos la posición. ¿Sí? Bien. Ahora, en esta posición, colocamos el pie derecho detrás, flexionado hacia atrás, y el pie izquierdo pegado a nuestra ingles. Y volteamos el cuerpo, y volteamos el cuerpo hacia el lado derecho, y sujetamos la, aguantamos, agarramos, la pierna derecha con ambas manos. Mirando hacia arriba. ¿Sí? Ahora, tiramos el cuerpo hacia el lado izquierdo, y colocamos las manos al suelo, mirando hacia arriba. Estas flexiones y estiramiento, son muy importantes para evitar, sufrir del dolor del nervio siático, ese malestar tan terrible y doloroso. Ahora, colocamos el pie izquierdo hacia adentro, y cruzamos el pie derecho, sobre el muslo izquierdo. Y con ambas manos, agarramos el pie derecho, y miramos hacia arriba, hacia atrás, hacia el frente, y hacia la derecha, hacia arriba. Vamos al frente, llevamos la barbilla, la rodilla, y ahora, agarramos, con la mano derecha, el pie izquierdo, y volteamos el cuerpo hacia el lado derecho. Y con la mano izquierda, agarraremos el pie derecho, y con la mano izquierda, agarraremos el pie derecho, el pie izquierdo, hacia el lado derecho. Miramos hacia arriba, hacia el frente, y hacia la izquierda. Bien, ahora, agarramos, la pierna, derecha, si, y, la, colocamos de esta forma, para poderla estirar, si, primeramente de esta forma. Después, hacia el lado, llevamos la pierna hacia el pecho, el pie hacia el pecho, y colocamos la barbilla contra el dedo del pie. Si, volvemos, ahí va la pierna, en esta posición, la descansamos, si, y ahora, la planta del pie, la colocamos en el rostro, en la cara derecha. Nos vemos, y vamos acá, tomando luz por la nariz, perteniendo la vida al ombligo, y liberando amor por la boca. Agradecimiento, volvemos, si, bien. Ahora, llevamos el pie derecho, que dejo la ingle, giramos al izquierdo, y lo flexionamos atrás. Y con ambas manos, agarramos el pie, o la pierna izquierda. Miramos, hacia arriba, hacia el frente, y hacia el lado opuesto, el lado derecho. Ahora, llevamos el cuerpo, hacia la derecha, y colocamos las manos en el suelo, mirando hacia el río, hacia el frente, y hacia el lado opuesto, la izquierda. Y ahora, en esta posición, cruzamos el pie izquierdo, y lo ponemos cruzado sobre el muslo del pie derecho. Si, y con ambas manos, agarramos el pie izquierdo, miramos hacia el lado derecho, arriba, al frente, y al lado opuesto, izquierda. Si, y pegamos aquí, la barbilla, y la frente. Y ahora, agarramos el pie derecho, con la mano izquierda, y con la mano derecha, buscaremos el pie, el derecho, volteándonos hacia el lado izquierdo. Miramos arriba, frente, y hacia la derecha, al frente, izquierda, al frente, derecha. Bien, y en esta posición, agarramos el pie izquierdo, lo llevamos hacia el frente, hacia el lado, si. Y hacia el lado, pegamos el pie hacia el pecho. El dedo, el dedo, godo del pie, debajo de la barbilla, si. Y la planta del pie, en el rostro izquierdo, la planta del pie izquierdo, en el rostro izquierdo. Buscamos lentamente, tomando luz por la nariz, deteniendo la oída en el ombligo, y liberando amor por la boca. Y aquí, tenemos la posición nuevamente inicial. Y ahora, vamos a colocar el pie derecho, sobre el muslo izquierdo. Lo sujetamos, y agarramos el pie izquierdo, y lo colocamos sobre el derecho, si. Colocamos ambas manos detrás, y rectificamos la posición. Centro, derecha, centro, derecha, centro. Barukashen, 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 barukashen. Si. Estamos con unos segundos aquí, más breve segundos. Ahora, cambiamos la posición. Y, el pie izquierdo, lo colocamos sobre el muslo derecho. Y, el pie derecho, lo colocamos sobre el muslo izquierdo. Y, el pie derecho, lo colocamos sobre el muslo izquierdo. Y, colocamos ambas manos detrás. Y, rectificamos la posición. Centro, izquierda, centro, derecha, centro. Y, estamos unos segundos en esta posición. Barukashen, acción barukashen. Si. Bien. Vamos a la posición inicial. Vamos a colocar la pierna por encima del hombro izquierdo. La pierna izquierda, sobre el hombro izquierdo. En esta. De la siguiente forma. Si. Y, vamos a colocar la pierna por encima del hombro izquierdo. Volteamos el cuerpo. Hacia el lado izquierdo. Si. Y, estiramos la pierna. Ahora, vamos hacia el lado derecho. Colocamos el hombro derecho debajo de la pierna derecha. Y, vamos volteando el cuerpo hacia el lado derecho. Si. Y, levantamos la pierna. Estirándola. Si. Y, levantamos la pierna. Aquí, descansamos. Aquí, descansamos. Unos segundos. Relajamos. Los tendones y ligamentos de la rodilla. Cadera. Estirándola. Y, volvemos a colocar el brazo derecho debajo del hombro. Es, con la pierna izquierdo. Perdón. Volvemos a colocar el hombro izquierdo debajo de la pierna izquierda. Fíjense, agarro la punta del dedo y el hombro empiezo a huarecer debajo de la pierna izquierda. Y vamos a hacer algo, estiramos la pierna de esa forma y llevamos la frente hacia abajo y con esta mano la derecha agarramos también el pie izquierdo y estiramos el pie y bajamos lentamente la cabeza. Ahora vamos al otro lado, colocamos el brazo derecho debajo de la pierna derecha y agarramos con la mano izquierda el pie derecho también y vamos estirándola. Hacia adelante y vamos bajando la cabeza. Hacia adelante y volvemos a la posición original. Bien, ahora vamos agarrar la pierna izquierda nuevamente. Hacia adelante y volvemos el talón contra el abdomen. Hacia adelante y volvemos el abdomen. y aquí damos conclusión a esta gimnasia matutina con Murena Nusuta Baruca Shem HaShem Baruca Shalom